El pasado viernes 25 de abril de 2014, llevamos una colaboración de tres balones de fútbol a la comunidad Los Guatales en Aguachapán. Marvin García ha iniciado un proyecto deportivo junto a los jóvenes de las colonias y comunidades aledañas para realizar encuentros futbolísticos y campeonatos, que además de fomentar el sano esparcimiento entre niños y jóvenes, es un programa social que los mantiene alejados de vicios, malos hábitos y problemas. Bien Marvin, aquí estamos ya haciendo entrega de estos tres balones de fútbol, las tres pelotas que se ofrecieron, aquí están llegando ya, aquí están tres pelotas que están inflando en este momento y pues ahorita es una pequeña ayuda que manda la señora Anabilma Hernández para ustedes, para el proyecto que tienes tú de los equipos de fútbol. Exacto. Y bueno, primeramente saludando a esa persona que nos ha hecho lo que es la colaboración de estas tres pelotas que son muy valiosas para lo que son los equipos de la comunidad y pidiendo también a otras personas, otras personas de otro país que nos van a colaborar o que nos ayuden con lo que son los uniformes, tacos y todo lo necesario para tener ya activo lo que son los equipos. Esta vez está comenzando con lo que son tres pelotas de fútbol, como las podemos ver aquí. Podemos encontrar lo que son una, dos y tres. Ya están lo que son aquí. Y dándole las gracias y diciéndole a esa persona que Dios la siga bendiciendo por esa forma, ese buen corazón de tener que está ayudando lo que son a mis compañeros y amigos que quiero mucho de nuestra comunidad y aquí a esto estamos... Este es un proyecto, ¿verdad? Yo quiero que más o menos expliques qué es lo que se trata de rescatar, ¿verdad? Esto, como lo hablé, es un proyecto donde trato de inculcarles o hacerles que la mente esté en el fútbol. No se me vayan descarrilando lo que son otras cosas. O vamos a hacer más que todo lo posible con todos nosotros, personas que nos van a colaborar en llevar a cabo ese proyecto. ¿Ahorita ya están conformados los equipos? Ahorita ya están lo que son relacionados seis equipos divididos en... El primer equipo sería lo que es Colonia Los Pines. El segundo equipo, Colonia Santa Teresa. El tercer equipo, Colonia Venecia. El cuarto equipo, Colocacerío La Espelita. Y estamos con el quinto equipo que es la Colonia Heraso. Ellos representan a todos los equipos. Y como podemos ver, vamos a llamar a los representantes de Heraso. Que vengan aquí, por favor. Él es la persona que representa la colonia conformado por 15 personas el equipo de él. Él representa lo que es la Colonia Heraso. Vamos a llamar a la Colonia Escuelita o Cacerío Escuelita. Él es de nombre Henry. Representa lo que es la Colonia La Escuelita. Conformado siempre por 15 personas el equipo. Cada equipo tiene 15 miembros. Cada equipo tiene 15 miembros. Y estamos hablando de jovencitos. De jóvenes. Jóvenes también. Jóvenes en una edad de 12 a 16 años. Ajá, ok. Exacto. Vamos a llamar lo que es al líder de la mascota. Que venga por acá. ¿Cómo se llama el líder de la mascota? ¿Cuál es su nombre? Él es Francisco Reyes. Representa lo que es Colonia Mascota. Conformado siempre con 15 personas el equipo. Ok. Vamos a llamar también lo que es al líder de Santa Teresa. Que venga por acá. ¿Su nombre? Cristian Figueroa. Él es Cristian Figueroa. Representando Colonia Santa Teresa. Conformada siempre por 15 personas. Y vamos a llamar al último que queda. Que se acerque, por favor. Usted es líder, ¿verdad? Usted venga. Bueno, en sí, en este, él no es el líder. Pero él está en representación. Representando lo que es la colonia. Ok. ¿Cuál es su nombre? El señor. Pero él es miembro del equipo. Él es miembro del equipo. Pero él está en representación del propio líder que no se encuentra en este momento. Estas serían las personas que conforman los equipos de cada colonia. Son cinco. Y se están representando las cinco colonias. Están. Bueno, yo les quiero decir, ¿verdad? A ustedes que vamos a seguir trabajando para gestionarles más ayuda, ¿verdad? Porque ahorita solo vienen tres pelotas. Y yo pues le doy las gracias a Anadilma, ¿verdad? Hernández, que inmediatamente pues me dijo, sí, hay que ayudarles. Pero sé que hacen falta más pelotas porque hay más equipos. Exacto. Y ahí con una esperita, ¿verdad? Vamos a seguir. Y tenemos también ya ofrecimientos de uniformes, ¿verdad? Exacto. Hay una persona que... Ya hizo lo que es... Que por lo menos lo ha ofrecido. Lo ha prometido, que o ha dicho que va a lo que es colaborar. Y también nos faltó lo que es él. El equipo Loma La Gloria representando y completando los seis equipos. Son seis equipos. Seis equipos ya. Sí, aquí hay tres y tres seis. Ok. ¿Los campeonatos se van a hacer o ya se están haciendo? Ahorita no se ha comenzado a hacer, pero ya se está calentando. Como decimos, ya se está comenzando. Ya dándoles ellos aliento. Que ellos ya vayan agarrando el ámbito de jugar, relacionarse a los equipos. Y bueno, eso sería todo y... Y algún llamado pues para que les apoyen, ¿verdad? Y eso sería... A ese punto quería lo que es llegar a llamar y hacerle el llamado a toda la persona de buen corazón, voluntad que tenga, digo, que es colaborarnos a nosotros. Ya que esto no es para bien mío, no es para bien... No es para bien de mi familia ni nada. Es para bien de ellos. Es para ir bloqueando por el camino que se interese. Ok. ¿A ustedes les gusta el proyecto deportivo que hay? Sí. Ok. ¿Qué es tu nombre? Gerson. Gerson, ¿te gusta el proyecto deportivo? O sea, estar ya... Lo que es incluido, verá, pertenecer a un equipo de fútbol. Sí, porque es un desagradamiento que uno se va a dar para divertirse así en las canchas, jugando fútbol. Ok. ¿Tu nombre? Mayden Estuart, tu nombre. Bien. ¿Y tú te comprometes a que siempre vas a mantener tu mente, verdad? Y tu cuerpo ocupado en el deporte, en cosas productivas. Sí. Esa es la idea, ¿verdad? Que ustedes puedan tener sano esparcimiento, ¿verdad? Ok. ¿Tu nombre? Henry, Eduardo. Henry, ¿y a ti qué te parece la idea de poder alejarse de cuestiones que no ayudan, pues, verdad? Y mejor estar en algo que le va a ayudar a tu mente y a tu cuerpo. ¿Qué te parece? Sí, está bien porque aquí en El Salvador sabe que hay mucha pandilla, va. Se aleja uno de esas cosas y mejor piensa en el fútbol. Ok. ¿Tu nombre? Francisco Freyes. Francisco, ¿y tú qué opinas de poder integrar un equipo en el que con otros amigos, pues, van a estarse divirtiendo, ¿verdad? Y ejercitándose. Yo pienso que bien porque así van aprendiendo cosas buenas y no van cosas negativas, va, y, digamos, pueden llegar a jugar mejor porque a quienes no les guste eso, va, pero cuando no es esa idea, llegan a practicar lo que nunca ya podían hacer. ¿Tu nombre? Cristian Figueroa. Bueno, Cristian, a ti te voy a preguntar algo. ¿Tú crees que de acá pueden salir buenos futbolistas? Sí, yo creo que sí. Había muchos. ¿Tienen aspiraciones mayores, vea? Sí, sí. ¿Como qué? Dime, por ejemplo. Tipo, llegar quizás a una selección. A ligas mayores, vea, allá hablar de partidos importantes. Sí, primero de internacionalmente. Ok, perfecto. ¿Y tú qué opinas de pertenecer a un equipo de fútbol aquí en tu comunidad? ¿Te opino que está bien esa idea? De poder tener equipo para llegar a una liga mejor. ¿Tú crees que en lugares así, humildes, verdad, donde los muchachos, pues, inclusive, a veces no tienen ningún uniforme porque los estamos pidiendo, pero crees que ustedes tienen talento acá? Sí, tenemos talento. ¿Lo van a demostrar ya a la hora de los...? Sí, lo vamos a demostrar. Ok. ¿Cuál es tu nombre? Abner. Abner, ¿y tú qué le dirías a la persona que ha mandado estos balones? Ah, que muchas gracias porque en realidad no necesitamos para alejarnos de todo el mal que nos pueda ocasionar, verdad, todo lo que está pasando en el país, es cierto. Y algún llamado que le quieras hacer tú a que les colaboren, pues, regalándoles balones, uniformes. Sí, que se tientan el corazón y que nos ayuden, que nosotros les agradecemos bien porque está bueno alejarnos de estas pandillas que hay en esta edición. Mucha muerte, mucha droga que existe y está bueno que nos alejemos de esas cosas. Ok, perfecto. ¡Suscríbete al canal!